Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Amigas, amigos, el Supremo Creador nos ha dotado de una hermosa facultad, de una hermosa facultad que nos permite apreciar todo, todo, absolutamente todo lo que está en nuestro entorno. Es por ello que debemos aquilatar y debemos apreciar ese hermoso don que Dios nuestro Señor nos regaló. Y me refiero en concreto a nuestra vista. Es por ello que hay que utilizar nuestra vista de una manera adecuada, de una manera que nos permita no simplemente ver, observar lo que está en nuestro entorno, sino además utilizarla para alimentar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, pero sobre todo nuestra prudencia. Es por ello que cada persona, tu amiga, tu amigo, debes de mirar siempre por toda tu vida hacia cuatro direcciones. La primera de ellas, de frente, para saber hacia dónde estás yendo. Atrás, hacia atrás, para recordar de dónde vienes. Abajo, para no pisar a nadie. Y a los lados, para ver quién te acompaña en los momentos difíciles, para ver quién te acompaña en tus momentos de alegría. Ello te permitirá, amiga, amigo, que en todo tiempo puedas tú tener un eficaz control de tu entorno a través de tu mirada.